No sé si lo ha notado o no, pero el cantante colombiano J Balvin nos ha estado sorprendiendo con sus cambios de look y no solo eso, sus videos musicales parecen sacados de una película de Hollywood. ¿A qué se debe? Quizás la diseñadora Natalia Gavira, quien está detrás del vestuario de su último video musical Machica, tenga algo que ver Stephanie Bradford con los detalles en Territorio Bradford. Con su estilo camaleónico, J Balvin se ha convertido en no solo un ícono de cultura musical, sino también de estilo. Me encanta la moda y creo que también es una forma de que tomo esto de tu personalidad y tu actitud. Ya sea sobre los escenarios, en sus videos musicales o en las alfombres rojas, sus looks siempre llaman la atención. Nuestros hombres latinos no toman tantos rezos como los toma él. Ella es Natalia Gaviria, una diseñadora de moda colombiana radicada en Los Ángeles y la encargada de diseñar el vestuario para el nuevo video musical del cantante Machica. Ellos nos pasan como todo su tema, como quiero que se vea muy desierto, es una onda así muy Burning Man, muy Mad Max y ya de ahí yo comienzo a desarrollar con él qué colores, qué quieres, cómo te quieres ver. Pero encontrar un balance entre el concepto del video y el estilo excéntrico del cantante fue todo un reto. En la primera conversación que tengo con él me dice, yo me quiero poner algo naranja. Yo como que, ah, ok, obviamente yo no le voy a decir a él que él no se puede poner su naranja, pero el reto más grande fue encontrar el tono del naranja para que él pudiera verse como se quiere ver y que de todas formas no se viera por fuera del contexto del video. Y aunque Natalia ya ha tenido la oportunidad de vestir a grandes personalidades de Hollywood, dice lo mejor aún está por venir. Viniendo de Colombia y habiendo llegado a Estados Unidos con nada, pues sin conocer, sin familia, sin nada, yo siento que estoy súper bendecida de poder haber hecho lo que estoy haciendo. Y así la diseñadora de moda Natalia Gaviria se prepara para la Semana de la Moda en Nueva York y su nueva línea de ropa estará disponible la próxima semana. Desde West Hollywood, yo soy Stephanie Bradford.